Música Bueno, estamos juntos con los medios de Arquipeños acá, adaptando en todas las imágenes de la roteza que hacen los Arquipeños Ahí viene otra vez ¡Ven, ven, 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 preso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Bueno, amigos, los que están viendo de esta transmisión estamos en medio de la protesta ¡Ven, ven, ven, ven! Como verán, acaban de capturar acá han de capturar al corrupto, supuestamente ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Como que están dejados ола, por el lugar tratando de captar todas los agujas todos los acontecimientos que están pasando en este momento Se han levantado a donde se Singer Si el pueblo de México se levanta de su fuerza, se acercan con este desespero, de esta manera. ¡Muja! 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 Vean estas imágenes y vean desde junto con los pueblos. Junto con este pueblo Arquipeño, que se levanta de esta forma. El señor le protestan por todo lo que está pasando en el gobierno. La manifiesta también se le hace el gasolina de los precios, los recorazos, etc. Si van a caminar y molestar el pueblo Arquipeño. Se levanta de esta forma. Se levanta así. Hay que sentir su alergia. Muchos individuos ya cansados. Pero no se rinden. Se va por otra parte de los ciudadanos que no se tiene hoy día. ¡Muja! 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 Muja! ¡Muja! 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 Muja! Muja! ¡Muja! 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 Muja! ¡Muja! 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 Te recuerdo en la fe de estallé ¡Emos en la fe de estallé! Bueno, es bastante fuerte lo que está pasando acá en Arquipa Siempre he visto así protestas Pero nunca había estado en una de estas captando estas imágenes Pero hoy veo que el pueblo se levanta con mucha valentía Y hace sentirse molestar, molestia por todo lo que está pasando arriba en el gobierno Los mensajes del presidente, según ellos manifiestan desde el...